Esto comienza Sabes aquí no tenemos más abarca Solamente unos zapatos usados Pero que vas a hacer si en la quincena no te pagaron viejo Aquí se vive a los under Elevados en la cima, sabes que no se esconde El rap que tenemos grabando con la canon El logo del dragón Aquí vamos para que sepas Esto viene bien underground Improvisando, sabes que esto va más allá de los volados Ya, sí, ya Deletas de aquí a zona con la orquesta de esta guerra Mira morenos que la música está buena Que a pesar de tanta contaminación No siento tu pureza, baila de inglesa Y con la cabina en la casa siempre resplandando Y siempre me estás reivindicando El desacho no nos trae más fumando Así vamos calmándonos Uno, dos, tres, cuatro, cinco en la plaza Cinco siempre represento el acento Dijeron que vuelve el viento Así que vamos caminando por el primer anillo Siempre y sencillo Así que andando desde el bolsillo El encendedor Pero frente a la piel Porque esa zona Simplemente componemos ley Convertiendo el pasivo en escenario Mi bro De repente ya tu sabes como lo hacemos yo Si la vida te golpea, defiéndete Nada te detengas, levántate Un día más de vida que has de tener No importa sonríele a la vida yo Si la vida te golpea, defiéndete Nada más que te pinta que no te defiéndete Con el sancho y el hermano No te detengas, empiezas a pensar El futuro pasa lento, empieza a razonar El cielo gris también hoy puede estar Como tu día a día Pero lo positivo Sácale hoy acá Solamente tengo rap para poder entregar Si solamente tengo esto también para contear Puede observar El sol se puede esconder Pero no es algo nuevo, claro Ya no un hermano No es captado Cada calle igual es peligrosa Yo solamente vengo a rapear Si solamente quiero hacer hip hop 24-7 Lo tengo en el corazón, claro También en los genes Yo no me puedo hablar Yo no tengo nada de eso Solo quiero rapear Y claro, no lo ha captado mi hermano El cielo contaminado y tu mente ha fallado No, no puede criticar No puede hablar Su rap solamente se limita Su clase social después Dime, dime de qué va a hablar Se consume de lo bueno Pero de lo bueno se puede rapear